para iniciar nuestro proceso de skinning o pintado de pesos lo primero que nosotros debemos hacer es algunas consideraciones previas principalmente la de haber ajustado cada uno de los huesos que van a deformar y los que no en cuanto a su propiedad de deformación sé que esto lo hemos hecho con anterioridad pero no falta que de pronto algún hueso se nos haya escapado de deshabilitarle esa propiedad entonces recordemos que la propiedad que tienen los huesos para deformar siempre aparece en el editor de propiedades seleccionando aquí este icono de un hueso y aparece aquí la propiedad de form en este caso estoy seleccionando los los huesos de vamos a entrar aquí a la parte de edición y por eso es que estos huesos los tienen habilitados pero debemos nosotros fijarnos que las otras cadenas este que es de mecanismo no tengo eso habilita así que simplemente para cerciorarnos lo que vamos a hacer es seleccionar todas estas capas seleccionar todos los huesos decirle al w y vamos a quitar la propiedad de deformación lo siguiente que vamos a hacer es que debemos seleccionar nuestra cadena de huesos bien pudiera ser nuestros huesos deformadores o cualquiera de estas cadenas finalmente prender lo que va a hacer es tomar en la información de las cadenas de formadores los que tienen la vida habilitada la opción de deformación y lo que va a hacer es enlazarlas con esta geometría así que bien pudiera ser cualquiera de estas cadenas en este caso voy a habilitar simplemente las deform y vamos a seleccionar entonces vamos a seleccionar primero los huesos y luego la geometría pero entonces aquí hay un pequeño detalle y es que estos huesos los debemos seleccionar en modo pose y aquí nos vamos a encontrar con lo siguiente que no podemos seleccionar la geometría esto pasa debido a esta opción que debemos deshabilitar vamos a ir al menú edit y vamos a seleccionar esta opción que bloquea los modos emblema en este caso lo que vamos a hacer es digamos que hacer el bind o generar el enlace de tipo de formación entre los huesos y el cuerpo principal listo lo que son ropas o pelo o en este caso el cinturón pues digamos que se va a hacer posteriormente ya con el pesado del cuerpo principal así que en este caso para que no nos dificulte nuestra labor de de pesado lo que vamos a hacer es deshabilitar temporalmente la visualización de estas partes lo que vamos a hacer ahora es que vamos a seleccionar primero nuestra geometría y después la familia de huesos entonces podemos seleccionar cualquier hueso y vamos a decirle control p y aquí aparecen en tres opciones diferentes del armature deform lo que prácticamente aquí blender nos está diciendo es que ahora el armature o el esqueleto va a deformar la geometría o el mesh entonces tenemos tres opciones diferentes tenemos empty groups que lo que hace es generar un grupo de vértices de cada uno de los huesos que deforman la geometría pero como su nombre lo indica dice empty groups es decir que no van a tener influencia sobre la geometría finalmente no la van a deformar hasta que nosotros pintemos y le digamos al programa cuánto es el valor de deformación en cada uno de los grupos de vértices igual ya lo vamos a ver a qué hacemos referencia con grupos de vértices lo siguiente es el envelope weights que para entenderlo mejor lo que vamos a hacer es aquí pasar momentáneamente a ver los huesos con el envelope y el envelope es más o menos como una especie de área que blender trata de calcular de cada uno de los huesos para decirle que en toda esta área ese hueso deformaría entonces nosotros tenemos aquí por ejemplo la propiedad del hueso cuando vamos al nuevo edición y aquí aquí tenemos el valor del envelope entonces podemos hacerlo más grande al hacerlo más grande estaba digamos que abarcando mayor cantidad de vértices lo cual hará que deforme más entonces de esta manera nosotros podemos jugar con el envelope si nosotros presionamos la tecla shift somos un poquito más precisos pero aún así es bastante difícil digamos que jugar con esta con este volumen externo que pinta blender de hecho es una forma como un blender anteriormente hacía el pesado pero no es no es muy preciso la verdad es la última opción que tenemos aquí es con pesos automáticos lo cual es lo más recomendable en muchas zonas quedará relativamente bien en otras definitivamente tendremos que tocar mucho la parte de pintado de influencias porque finalmente el programa no sabe bien cómo deformar ciertas partes principalmente vamos a ver líos por esta zona del hombro lo cual es totalmente normal también tendremos un poquito de trabajo que meterle aquí a la zona de la cadera principalmente cuando se sube la pierna después vamos a tener que tocar bastante lo que es las influencias de estos huesos ahora una vez que creamos ese parentesco recuerden que lo que hice fue seleccionar la geometría después un hueso darle control b y ahí era donde aparecían estas opciones y he seleccionado este con pesos automáticos cuando hacemos eso suceden tres cosas lo primero es que nosotros vamos a darnos cuenta que en la geometría se acaba de crear automáticamente un deformador de tipo armature que lo que le está diciendo es que la armadura ahora va a modificar o va a deformar esa geometría lo siguiente que acabó de suceder es que ahora la geometría es hija o tiene una relación de parentesco con los huesos quiere decir que si aún incluso aquí en modo objeto movemos nuestros huesos pues eso está moviendo nuestra geometría y finalmente lo que acaba de suceder es que se acabaron de crear los grupos de vértices entonces aquí estaban clasificados cada uno de los huesos que teníamos nombrados de deformación entonces aquí lo que nos muestra es digamos que las influencias que se acaban de crear ahora aquí entramos a jugar con un nuevo modo en blender que se conoce como pintado de pesos o white paint vale para acceder a él lo que nosotros debemos hacer por ejemplo ya como esta geometría tiene un esqueleto enlazado ménica al seleccionar la geometría ya nos habilita esta opción que dice white paint vale aquí entonces nosotros vemos algo particular y es que la geometría se nos ha pintado entre colores fríos y colores cálidos en este caso voy a seleccionar este hueso entonces bueno aquí desde ya debemos siempre tener en cuenta que los huesos los debemos tener en modo pose entonces cuando vamos y le damos a la tecla shift y seleccionamos el hueso prácticamente ahí nos salta a la influencia que está teniendo ese hueso en los grupos de vértices y automáticamente aquí en la parte de propiedades selecciona el grupo de vértices que este hueso se llama dev head bueno este hueso se llama dev head y el grupo de vértices también lleva a su mismo nombre esto nos muestra que si nosotros que necesitamos agregar a este esqueleto más huesos como lo veremos quizás más adelante donde vamos a agregar un hueso aquí para la mandíbula y poder abrir la boca lo que tendremos que hacer es añadir ese hueso con el mismo nombre que tenga ese hueso y ponerlo aquí en el grupo de vértices de tal manera que ya blender nos permita asignar la influencia de ese hueso en este caso vemos que se pinta nuestra geometría de colores cálidos y fríos como lo había dicho entonces el color cálido o el rojo el rojo puro lo que nos dice es que ese hueso está influenciando casi totalmente esa parte bien en que a lo largo que ese hueso va bajando pues la influencia también se reparte eso quiere decir que esta parte del cuello y mandíbula está influenciado un poco por el hueso de la cabeza y otro poco por el hueso aquí del cuello neck entonces miren como más o menos cada uno de los huesos tiene cierta influencia sobre la zona en donde están posicionados prácticamente cuando nosotros elegimos automatic weights lo que hizo blender fue tratar de calcular la cercanía de los vértices a los huesos y tratar de darles un valor de influencia entre más cerca esté el hueso los vértices pues más influencia elevada entonces podemos decir que el rojo es total influencia y el azul es sin influencia lo que vamos a hacer para probar más o menos las influencias es que voy a tomar como aquí tenemos los huesos deform ustedes saben que están siendo manejados por los sistemas de control a través de estos constraints entonces simplemente lo que voy a hacer es apagar momentáneamente esos constraints para que podamos ver esas influencias entonces voy a rotar esto y miren que aquí ya tenemos digamos que esa animación como los huesos ya empiezan a deformar nuestro personaje obviamente obviamente que estas zonas como les decía se vuelven un poquito problemáticas y finalmente no dejan ver correctamente la geometría voy a momento de deshabilitar esto para que lo veamos mejor y miren entonces como este hueso pues digamos que la piel nos está deformando idealmente como quisiéramos hagamos lo mismo aquí con el cuello recuerden entonces lo que vamos a hacer es deshabilitar los constraints de esos huesos miren por ejemplo aquí como como hay una una influencia incorrecta por ejemplo de la cabeza a la boca es un poquito extraño la verdad aquí pero bueno volviendo aquí a la parte de pintado de pesos entonces para seleccionar el hueso lo que vamos a hacer es teclear shift y ahí ya les decía salta automáticamente al grupo de vértices y nos muestra pues la influencia que está teniendo ahí ese hueso en este momento esta manera como estamos viendo los huesos así en octaedral se vuelve un poco invasivo visualmente así que lo que vamos a pasar a modo objeto momento y vamos a decirle que no lo veamos en octaedral sino que en un stick que es como una manera agradable de ver esto que hay algo bien importante que nosotros debemos hacer y es habilitar aquí en las opciones de los overlays algunas cosas entonces miren que aquí en la opción de white paint nos muestra lo siguiente habíamos hablado de que rojo era total influencia y azul era sin influencia pero gráficamente es difícil diferenciar el azul que tiene un poquito es decir una influencia de muy poco valor algo que realmente pues no la tiene entonces aquí perfectamente podríamos engañarnos al ojo diciendo que aquí esta zona no está influenciada por este hueso quizás pero pues digamos que es difícil gráficamente diferenciar eso así que lo que vamos a hacer es ir aquí a la parte de los overlays y aquí donde dice zero weights o sin peso vamos a decirle active y ya el reemplaza literalmente donde no hay influencia donde la influencia es de un valor de cero pues lo pinta o no lo muestra de color negro y lo demás pues si tiene influencia también para que lo tengamos presente los valores de influencia van de cero a uno es decir todo lo que sea cero punto cero 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 uno esto pues está diciendo que ese hueso está influenciando deformando esa geometría hasta los valores de cero punto nueve listo entonces la máxima influencia del 100% es uno y el cero por ciento pues es el valor de cero también hay algo que es importante que nosotros tengamos presente y es que podemos aquí decirle el show wire aunque usualmente lo que yo prefiero hacer es habilitar esta opción es importante ver pues nuestra geometría nuestros vértices porque nosotros vamos a pintar vértice por vértice o bueno zonas de vértices esta opción es buena aunque usualmente lo que vamos a hacer es no hacerlo por acá sino hacerlo por aquí siempre me gusta ver aquí el wireframe al valor del 100% o de uno lo que vamos a hacer es no hacerlo por aquí